Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa gelatina. Acompáñenme a ver cómo hacerla. Me la pidieron mucho y aquí está. Oportunamente para el Día de las Madres, con mucho gusto y felicidades a las madres. Aquí tienen la lista de ingredientes. También la encuentran en la caja de información del video. O bien le pueden dar un clic para capturar la pantalla y guardarla en su recetario. Bueno, empezamos con la grenetina. Vamos a hidratar 3 cucharadas de grenetina. Esta es grenetina de res. Necesita media taza de agua para hidratarse. Yo la pongo en forma de lluvia y empiezo a agitar el agua con un tenedor para que se vaya empapando toda la grenetina. Pero hay diferentes estilos de hidratarla. Ustedes usen el que más les guste. Este es el que estoy usando en esta ocasión. Una vez que está ya bien húmeda, la dejamos reposar y nos vamos con la leche. En una ollita vamos a poner un litro de leche. Vamos a agregarle una lata de leche condensada de la marca que quieran. Ya saben que aquí no nos manejamos con marcas de las que ustedes quieran. También leche evaporada. Una lata completa. Vamos a menear para que se disuelva tanto la azúcar de la leche condensada como la leche evaporada. Y la llevamos a calentar. Cuando casi está a punto de hervir, la retiramos del fuego. Miren, se hace una natita. La pueden retirar o esperarse a colarla antes de ponerla en el molde. Como la leche está muy caliente, va a disolver la grenetina fácilmente. Miren, así retiro yo la grenetina. Que se me hace de una manera muy sencilla. Agregamos la grenetina en la leche calientísima. Y aquí nada más es cuestión de esperar a que el calor la vaya fundiendo. Solamente tenemos que mover de vez en cuando para que se mezcle bien. Y una vez que estalla toda la grenetina disuelta y súper mezclada con la leche caliente, le vamos a agregar el sabor. Esto la vamos a hacer de vainilla esencia, una cucharadita. Y también le vamos a poner almendra, esencia de almendra, otra cucharadita. Pueden probarla y agregarle más cantidad, si desean, de cualquiera de las dos. Y si no, pues le pueden poner cualquier otro sabor. O pueden ponerle una cucharada de ron para que se saborice así al alcoholito rico. Y luego la colamos y la ponemos en un molde. Para que se cuaje este molde, mide más o menos 25 por 25. Y la vamos a dejar una noche cuajándose o 4 horas. Al día siguiente vamos a preparar las gelatinas de colores. Necesitamos 2 tazas de agua menos 1 cuarto de taza. Se la retiramos y vamos a agregar esta agua bien caliente en un traste donde tenemos polvos para preparar gelatina de limón, cereza, uva y piña. El equivalente a polvitos para preparar medio litro nada más de la marca que ustedes quieren. Hay unas marcas que traen muchos gramos y otras menos. Así es que la preparamos y la dejamos enfriándose. Enseguida vamos a preparar el molde donde vamos a cuajar la gelatina. Este es un molde con capacidad para 3 litros. Le vamos a untar aceite, bien sea aceite desmoldante o aceite de cocina, el que usen normalmente. Es nada más una pizca de aceite, una brisnita untada en todo el molde. Esto es para que no se nos pegue la gelatina. Y lo dejamos en el refrigerador que se enfríe. Nuestra gelatina de leche ya está cuajada, nada más vamos a retirarle las orillitas. La gelatina de leche normalmente no necesita más nada que meterle un poco de aire entre el molde y la gelatina. Y luego la vamos a poner en una charola o directo en la tabla de picar porque esto lo vamos a hacer cubitos. Yo la puse directo en la tabla de picar y con un cuchillo ondulado le voy a hacer los cortes, pero esto nada más es cuestión de gusto. Si ustedes no tienen un cuchillo ondulado lo pueden hacer con un cuchillo plano o más aún pueden cortar formitas con cortadores para galleta, estrellitas, corazones, lo que quieran. Vamos a cortar así de este modo toda la gelatina que queden, si la hacen en cubitos que queden más o menos cubitos de un centímetro por centímetro, más o menos así. Y cuando tenemos toda la gelatina cortada nos vamos con nuestro molde que vamos a poner en un traste donde lo podamos inclinar, más o menos 45 grados de inclinación. Y entonces vamos a empezar a poner en una de las orillas cubitos de nuestra gelatina de leche y agregamos mezcla para gelatina de cualquier sabor que elijan. Como ven yo escogí empezar con uva y lo llevamos a refrigerar cuando está la gelatina de sabor a punto de clara de huevo más o menos que ya no se mueve. Como pueden ver, volteamos la inclinación de nuestro molde a la orilla de donde se quedó la gelatina de uva, por ejemplo, o la del sabor que hayan elegido. Ponemos más cubitos y agregamos gelatina de otro sabor. La llenamos, aquí le puse gelatina de más y la verdad lo que puse de más se lo saqué con una cucharita para que quedara más o menos la misma cantidad, la misma dimensión de gelatina de un sabor que de otro. Ya que le retiré la gelatina sobrante, la llevé al refrigerador y esperé a que estuviera a medio cuajar o punto de clara de huevo más o menos. Se tarda cosa de 5 minutos también según la temperatura interior de su refrigerador. Si no está muy fría puede tardarse más. En mi refrigerador se tardó 5 minutos por color. Y así le vamos a ir haciendo. Vamos moviendo la inclinación, ponemos los cubitos blancos de leche y vamos poniendo otro color. Procurando que contrasten los colores, que sea uno claro y uno más oscuro o uno claro y un vivo. Así para que se vea bonito la combinación al final. Como ven ya a la hora que queda ya el cuarto color, inclinamos. Yo le puse una pinzita de estas para la ropa porque se mueve el molde. Como está pesado sin estar equilibrado, entonces lo pinzo y ya no se mueve. Vamos a poner el último color, llevamos a cuajar también. Bien, y seguimos con la técnica esta de inclinarlo. Ahora vamos a ir poniendo los cubitos de gelatina blanca en donde se encuentran dos colores. Esa va a ser la parte más inclinada de nuestro molde, la parte más honda. Vamos poniendo los cubitos de gelatina blanca. Y vamos a alternar los colores en el mismo orden que los pusimos inicialmente para que se vea bien contrastado los colores al final cuando ya tenemos la gelatina lista. Cuando ya tenemos toda la vuelta, la segunda vuelta de colores, queda una parte todavía deprimida. Entonces la vamos a nivelar con lo mismo, gelatina de cubitos blancos y la que tengan más, la mezcla que más hayan tenido, le ponemos al final para que se complete toda la gelatina. Y entonces vamos a cuajarla por una noche completa. Ahorita está medio cuajada, todos los colores están medio cuajadas, pero en una noche ya la van a poder sacar con facilidad. Pues ya pasó una noche y esto está muy bien cuajado. Y vamos a poner el molde que es metálico en un poco de agua caliente. Esto es el tiempo natural, unos segundos nada más. Cuando ya está pasada por agua caliente, humedecemos una charola, la que vayan a utilizar. Nos cercioramos de que esté bien despegado y lo volteamos. Y listo, vean qué linda queda. ¿Les gustan los colorcitos? Pues me la pidieron mucho y con mucho gusto les doy el gusto y nos lo damos aquí el gustito también aquí en casa, como no. Esto queda muy bueno. Los contrastes de sabores y de colores con la gelatina de leche y saborizada con almendra y vainilla, les puede encantar, se las recomiendo. Y a mamá también le va a encantar, de segurito. Y por favor, antes de retirarse, recuerden regalarnos un me gusta y compartir el video con todo mundo. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a todas las mamás del mundo. Yo sé que no en todos los países del mundo se festejan en las mismas fechas el Día de las Madres, pero aquí en México el 10 de mayo es Día de las Madres y el saludo va para todas, donde quiera que estén. Pásensela divino, por favor, y los espero en el siguiente video con el favor de Dios. Un abrazo. Bye.